El mismo Jalapa tiene para vender y pues se active la economía local. ¿Cuántos productores participarán? Más de 25 productores. ¿Cuándo se va a llevar acá? El 22 de octubre, de 11 a 9 y media de la noche. La entrada es libre, va a haber jazz en vivo y pues ahí van a estar todos los productores. Hay de todo tipo y sí, la entrada es para todas las personas, es familiar. ¿Pueden llevar? Tenemos productos, jabones artesanales, tenemos arte, tenemos serigrafía, tenemos comida también, tenemos pan integral, joyería, artesanías en general.